Hola, soy Rigo Salgado y seguimos con lo que es el análisis y la revisión de este diseño de casa. Este diseño que Sergio tiene planteado para construir su casa en una costa y que está cerca, este predio que tiene está cerca de la playa. Entonces, como vimos en el video anterior, ya vimos los requerimientos, ya vimos las características del terreno, es un terreno plano, ya vimos lo que son las vialidades, aquí tiene lo que es la calle principal y la otra calle que es Gavilanes y esta calle es Galeana. Bueno, entonces Vladimir, tú me estás aquí haciendo un planteamiento, tú estás haciendo un planteamiento para tu terreno, vamos a ver, vamos a ir analizándolo por el momento de una forma... ¿Cómo te diré? De la forma... A ver, permíteme, voy a ponerle aquí color. Vamos a analizarlo de una manera muy general, antes que nada. Ahora, como siempre comenzamos a... como es el proceso de diseño, de una forma muy general. Vamos a detectar bien las diferentes tres áreas, las tres áreas que tenemos. Por ejemplo, tú aquí estás poniendo lo que es, aquí, lo que es el comedor, que pertenece a el área de recepción. La cocina, que pudiera convertirse, en este caso, en un... en una área receptiva, en un área pública, al igual que el comedor y la sala. Y bueno, tienes un... 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 un espacio aquí, un vestíbulo, digamos, una circulación, un vestíbulo que también pertenece a el área pública o el área de recepción. También tienes, en este caso, toda esta área es un... es un área pública. Es un área de convivencia familiar y con invitados. También es esta terraza. Este es un área bien definida. Sí. Tenemos el acceso, un acceso peatonal que también se considera... Bueno, pues es un... un área... eh... pública y de recepción. Tienes el acceso vehicular y el acceso vehicular 2, acceso vehicular 1 y acceso vehicular 2. Como puedes ver, esto es el área de recepción o el área pública. Ahora, vamos a cambiar de color para... eh... identificar bien... otra de las áreas. Otra de las áreas que es... el área de... servicios. Por ejemplo, aquí tú estás planteando un acceso vehicular. Es un área de servicios. Aquí también estás planteando otro acceso vehicular. Es otra área de servicios. Me imagino que aquí va jardín. En este caso, el jardín sería área de recepción. Área pública. Entonces, el acceso vehicular. Aquí el estacionamiento es un área de servicio. El patio es un área de servicio. Sí. Las estamos identificando de forma global. En este momento. Antes de entrar ya... eh... Particularmente a cada local. Esta es otra área de servicio. Esta es otra área de servicio. Es el baño. Me imagino que este baño... eh... te va a servir para esta recámara... y para lo que es el área de visitas. Sí. Aquí también tenemos otra área de servicios. Muy bien. Esta pudiera ser también otra área de servicio. Sin embargo, aquí podemos ver que está integrada esta área de servicio a lo que es el área íntima o privada. También este patio pudiera, pudiera ser hasta aquí un área de servicio. Y ya aquí se convierte en un jardín, ya pudiera ser receptivo también o del área común. Bueno, vamos ahora a identificar la tercera área que es el área... que es la área íntima. Aquí tienes, a ver, primero que nada... Bueno, vamos a ponerle otro color para que se vea muy bien. No, no se vea. Vamos a ponerle un color azul. Aquí tú tienes una recámara principal. Y con este color vamos a identificar nosotros... lo que es el área íntima... o el área privada. Aquí tienes una segunda recámara... que también la vamos a configurar e identificar con este color azul. Y este jardín pasa a ser de área privada... Es un área privada para lo que es la recámara principal y la segunda recámara. Por lo tanto, bueno, estos, aunque son servicios, este baño y vestidor pasan a ser parte del área privada... o, como te decía, el área íntima. Estamos ya configurando lo que es la finca, la casa, las tres diferentes áreas. Tres diferentes zonas bien identificadas ya... Tenemos aquí lo que es... en un conglomerado lo que es el área de recepción o el área pública... aquí como lo estamos planteando... y se ve que formaste un solo núcleo... muy, muy importante, formaste un solo núcleo... como puedes darte cuenta aquí... donde tienes toda el área pública... o el área de recepción... y el área de servicio... que son estos recuadros verdes... se separó un poco con estas áreas de servicio... sin embargo, no nos perjudica... funciona... sí puede funcionar así a nivel muy general... y también hiciste un gran núcleo aquí de áreas íntimas... o de áreas privadas... entonces está muy bien distribuida... estas tres áreas... estas tres zonas están muy bien distribuidas... bien logradas... bien pensadas... y bueno... la verdad es que te felicito Sergio... en este caso... estoy viendo que te puede funcionar muy bien... vas a obtener muy buenos resultados... y en cuanto a la distribución de las tres zonas a nivel general... ahora vamos a ver las orientaciones... en la parte norte... vamos a decir que... en la parte norte tienen lo que es... los servicios... te funcionan muy bien en esta parte... están bien orientados los servicios... aquí bueno... vas a tener... ventilación para este servicio de baño... este... aquí lo que es... lo que son... lo que es el garage... lo que son... la... 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 el estacionamiento... bueno... no es... no es primordialmente... buena ubicación... esta del sur... sin embargo... si esto no funciona bien... que ya lo vamos a ver particularmente... podemos... se puede prescindir... de que... de... de la orientación... de estas... de estas dos partes... si... entonces... no nos preocupemos por el momento... por ello... si la distribución está... está... está funcional y agradable... no nos vamos a preocupar... por el momento... por estas partes... que están... aisladas... ahora... la cocina... por ejemplo... tiene salida al patio... bueno... está bien... pudiera... no... no... no tenemos problema... el comedor... comedor y la sala... aquí tenemos interconexión... entre la cocina... comedor y sala... también tenemos interconexión... y aquí... bueno... tienes un vestíbulo... un vestíbulo... muy... muy... muy bien... por este vestíbulo... para... hacia esta área... que es la... la... el área privada... o íntima... y hacia... lo que es los... los servicios... que es esta parte... y el área receptiva... si... es un núcleo... es un núcleo... que... nos une... las tres... áreas... o tres zonas... y bueno... aquí sala y terraza... a mí me hubiera gustado... me gustaría mucho... que el comedor... y la sala... dieran... a una misma terraza... para integrar... la convivencia familiar... sin embargo... aquí... me parece... que estás dejando... alguna otra... terracita... eh... yo creo que... está... está bien solucionado... la recámara principal... aquí... entran los vientos... los vientos... digamos... de la mañana... los vientos... más... agradables... porque estamos en el oriente... y... te va a estar... eh... dando... el... solecito... todo... toda la parte... de la mañana... y la tarde... aquí... entonces... con esta terraza... que la vas a hacer... me decías... de... de... de teja... con esta terraza... alcanzas tú... a... eh... eh... a... tapar los rayos... los rayos... solares... que no pasen... inmediatamente... a lo que son... las recámaras... y... a la zona de... estar... entonces... yo creo que... está muy bien logrado... Sergio... únicamente... eh... eh... que vamos a... vamos ahora... analizarlo... eh... ya... más... particular... de una forma... más particular... y... bueno... ahí vamos a determinar... si... si... si se solucionó... de... de una forma adecuada... eh... sobre todo... para que tú... obtengas ideas... obtengas algunas técnicas... obtengas algún... eh... algunos tips... y vayas... eh... clarificando más tu idea... ya... gráficamente... y obtengas los mejores resultados... entonces... en el siguiente video... vamos... a analizarlo... ya de una forma... más particular... para que... eh... eh... vayamos avanzándole... y al final... yo te voy a hacer... alguna propuesta mía... en apoyo... a... a tus ideas... para que... eh... puedas retomarlas... e integrarlas... a tu diseño de casa... a tu... a tu...